A los jóvenes, a los jóvenes estudiosos del derecho, les corresponde modificar muchas de las situaciones o de los vicios que tiene la justicia en esta república. La esperanza de nosotros, los viejos, es que estos jóvenes actúen olvidando aquellas enseñanzas de ciertos corruptos que referían que el que no tranza no avanza. México requiere avanzar y avanzar a paso veloz, no con tranzas, no con suspicacias, no con medidas contrarias a la letra de la norma, a la letra de la ley. México requiere purgitud y se va a obtener, y se va a obtener pese a todo, pese a las oposiciones de ciertas autoridades ignorantes de lo que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. México va a brillar, como ha brillado siempre en cuestiones de justicia, cuando la constitución es respetada, cuando la constitución es aplicada de manera eficaz. Existe un dispositivo, y todos lo sabemos, que es el artículo 17 constitucional, que exige que la justicia sea gratuita. Queremos ver en toda la República que este artículo verdaderamente se implemente en agencias del Ministerio Público y en todos los residuos. Ojalá esto suceda ya.